Cumbia, 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 cumbia para los hermanos, intenso, San Pachito, California 30 años después, porque la música solidera nunca pasa de moda Algo en mi corazoncito Decía que iba a ser sonidero Hasta que Dios me lleve Para Felipe Oye sus terrenos Para Felipe El rey de la cumbia A ver si no nos cobra piso Hay que le pague el tigre Ajá Para la peruchita Ahí está la bolleguita del sabor Es el Miguel Sánchez Ya está en vivo El Miguelón Nicarral Nicarral Sonido pase Allá nos vemos el 16 En los Reyes Que bonito baila Ahí mi madre Para la chica A gocó A gocó A gocó A llevar el ritmo A llevar el ritmo La evolución La evolución de la cumbia Su dinero de puro corazon Su dinero de puro corazon